Aún recuerdo tu cara después de que Lender te pete Así que no esperes venir al puente y encima te respete Cada vez que lo hago loco, te rumbo el carrete Paso de ti, te doy por el ojete ¿Quieres hacerlo contra mí? Eres el DJ Nes Otro gay mes, que en este mes me lo follo ¿No lo ves? ¿Qué te crees? ¿Que eres el Cres One o el que ya eres One? Pero en cada ritmo que hago veo como menguas Bien, 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 que bien rimas mes con mes Cres, con Cres, crees que no me ganas Porque te jodan los planes de como, como entre mes Dios, esto lo hacen todo guapo Y yo también lo puedo hacer tú como Tollango ¿Acaso no lo ves? ¿Qué te crees? ¿Que te crees contra mí? No te mereces los gritos que te hacen a ti por el sí Soy bueno, pero claro que voy a por ti Sueno como trueno, claro que te voy a ganar Tiras de la izquierda No me follas como un entre mes, después de esto vas a ser mi presa Te follo al final de la sala entre dos mesas No puedes hacerlo, loco, cámbiate tú la compresa Tienes sangre, tengo hambre, vete de aquí Soy un persa, una pantera Dime qué cojones te esperas con cara de Negro de patera, ponte ya en la cara, ve ¿Quieres hacerlo como yo? Venga, donde está patera Varios, varios, eso no me va Eres el persa y yo estoy sentado acariciándote en mi sofá What the fuck, what the fuck It's going on, hijo de puta Claro, marca mi improvisación Mira, este ya te escupe No creo que me canes dejando los planes Y este ya descubre Eres cúbre de varios Y que sepas que a mí cuando rapeo ni el labios me sube Yo al persa a nadie le tose Yo soy león y das porque me acerco al trono y hago sangrar a los dioses No puedes hacerlo, loco, en un reproductor de pose Tú comes pollas como el Miguel Bosé Quedas en pose No puedes hacerlo en un box o en una caja Un box del kebab y de jajas Me voy a mi casa, paso de ti, tartaja Eres una stripper que va a salir de mi tarta Digo en gritos, puedes pararme Voy a ganarte, no mires al suelo, tonto Vente pa' encararte Voy a reventarte, aunque sea en un parque Y que sepas que los dioses lloran por mí para escucharme Voy a chocarte con tu porra Ten suerte, llámalo, pollo, coge una porra Porque aquí no vas a ganar, solla Que sepas que yo estoy a la final Y tú subándome la polla ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buenas, bailo, bendito! ¡Ey! ¡Que nos va a grabar! ¡Gual! ¡Hale, silencio! ¡Vamos, vamos! ¿Quién empieza? ¡Yo! ¿Quién empieza? Ven ¡Tres, dos, uno! ¡Varios, ni en elche buscarás consuelo! ¡Claro que te ganó, Memo! Demasiado malo en este juego Yo te ganó, me lo creo Y que sepas que te piso como las cáscaras de este suelo Me cago en ti y en tu puto suegro Suelo, haces lo mejor, ame en el vuelo Soy un cóndor, y con dos Ni más me ganas, está roto tu cóndor Ven que no hagas sobondo Yo no me pisas como una cáscara de pipas Te saco la pipa y me llorarás Mientras te rompo las tripas Yo soy acta de ripa, te doy por el ano Estilo americano como el tripa No puedes hacerlo, no lo ves, te destrozo Yo contigo me acerco y me rozo Como un fantasma, un espectro, es increíble Que te gano los peligros, soy Mister Invencible Mister Invencible, te parto la camícula imbécil El pasado de decir cosas de películas Porque tú eres león y la si me tiras rimas de la batalla Te ves las rimas ridículas No me ganas a ver sin vestículas Te pídate aquí porque yo tengo el cálculo perfecto Controlo el concepto, ponte las pilas porque no me ganarás Y me llevo de leche el mejor retiro ¡Adiós! Cuando no das la talla Más triste es depender del tal y pa' ganar una batalla Como siempre y tú te callas Lo ves, te quedas flojo porque yo salto la talla Como el español que venía de Cuba Voy a hacer que tontos como tú no se suban En mi puente chistón Y que tu madre te recoja las cacas Porque eres un tonto, un perro, un guantrapa ¡Cambio! ¡Jota de arriba! ¡Rima imaginativa! ¡No me subo, hijo de puta! ¡Ya estaba arriba! ¡No! 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 ¡No te metes lo bien en la estampida! ¡Es el barrio! ¡No puede ni aunque tendrás de sida! ¡Si das más! ¡No creo! ¡No digas rimas de tal y las vi antes en el respiro! ¡Que te lo digas, Carlos! ¡Que me saques la polla! ¡No hay resguardo! ¡Que me coman la polla! ¡Que sepas que te gano! ¡Última! Cada ritmo como siempre te gano por la actitud El cargo vio el mismo tombo que viste tú Cuando le ganaste llevaba de compañero al bibi El tal y rapeaba y tú una puta en bikini ¡No lo ves, te gano como el kinky! Un kinky llero, quedó primero No puedes hacerlo, siempre canto como el quicho Yo soy gordo, pero tú el globo, yo te pincho ¡Tiempo! ¡Viva, gente! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Rugando a mi izquierda a guardia varios! ¡A mi derecha! ¡Eluya Inés! ¡El 3, el 2, el 1! ¡Se la lleva el Iliya Inés! ¡Eluya Inés! ¡Se la lleva el Iliya Inés!